Oye, primero que todo quiero enviarle un saludo a toda la gente que me apoya corazón, altas bendiciones, altos éxitos. Segundo, que hablar sobre esa fórmula tuepi que anda ahí, que supuestamente yo quité un tema, quité una canción, no sé cómo es la isla, que ya nos hayan que inventar los buenos ya. Sí, como les comento, es verdad, yo al hombre le dije que iba a participar en su proyecto, el hombre de todo maldito me envió el proyecto, yo fui al estudio, quedé en mi chanteo, y mala mía, al hombre le gustó el chanteo, pero yo como creador del chanteo para hacer lo que yo sea, si yo quiero voy, hago esa pista y monto el chanteo, si yo quiero voy a otro tema mío, monto el chanteo, como sea, si a mí nadie puede venir a decirme lo que yo tengo que hacer o a pisarme, si yo soy el creador. Así que, nada, solo es para informar un poco y para que sepan de verdad lo que pasó y nos sigo conectando a la cabeza, bendiciones para todo. Oye, primero que todo quiero enviarle un saludo a toda la gente que me apoya corazón.